El subcampeón nacional Club Deportivo Águila prepara el partido correspondiente a la segunda fecha del torneo apertura ante Municipal Imeño a disputarse el próximo domingo en Santa Rosa de Lima. Tras el empate en el primer partido, el grupo está consciente que hay aspectos que mejorar en función de encontrar la vía que les permita sacar una victoria. Tratar de corregir los errores que pudimos haber cometido en el partido anterior para que este juego contra el Imeño sea diferente. Sabemos que no va a ser nada fácil, vamos pues un rival complicado, una cancha complicada, pero bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo, hacer lo mejor posible, ir a Santa Rosa y sacar un buen resultado. Para Henry Romero el partido del domingo será muy complicado tomando en cuenta que el rival llega motivado tras la victoria en el primer encuentro. La verdad que va a ser un partido en donde espero que Municipal Imeño va a salir a tratar de ganar, sabiendo que ellos vienen con una confianza grande. Entonces indica que el partido va a ser un partido abierto, un partido en donde lo puede ganar cualquiera de los dos, la verdad que esperamos sea un partido de ida y vuelta y nosotros ir con la mente positiva y ganadora también. Los uruguayos Ignacio Flores y Nicolás Fagundes trabajan desde esta semana a las órdenes del cuerpo técnico. Los charrúas hablan de su vinculación al equipo negro-naranja. Bueno, la verdad que nos estamos poniendo a tono, el profe está haciendo un trabajo diferenciado con nosotros, nos está haciendo en algunos días doble turno, uno en la cancha y otro en el gimnasio. El grupo está muy bien, creo que es un grupo humilde, sacrificado, creo que los compañeros nos han recibido bien, creo que son muy importantes. Yo jugué en River Plate, en primera edición en Uruguay, después también jugué en Rentita, jugué en Canadia, en Torque, en segunda edición de Uruguay, después tuve un paso de un año por el Mallorca de España y bueno, el año pasado jugué en Guatemala, jugué un año en Deportivo Petapa. De esta forma, el subcampeón nacional Club Deportivo Águila prepara el partido correspondiente a la segunda fecha del torneo Apertura en la primera división profesional, el domingo en condición de visitante, ante el municipio palimeño en Santa Rosa de Lima. Desde el Juan Francisco Barrasa, en la ciudad de San Miguel, La Perla de Oriente, con imágenes de Héctor Garay, informo para Fanáticos Plus, Isaac Mejía. ¡Gracias!